Está trabajando la Agencia de Investigación Criminal en este momento, como se puede ver en las imágenes, en Polonia, el 1800. Bueno, dando cuentas de la cantidad de disparos que se efectuaron en esta arteria de la ciudad. A prima facie se dice que es sobre un pasillo, una vivienda que está en una propiedad de pasillo de esta zona. Vamos a ver si podemos... ¿Algún vecino si escuchó algo al respecto para saber simplemente? Sí, cuando se escucharon los disparos, imagino, digamos, muchos disparos se ven arrojados en la calzada, a ver si se escucharon. ¿Los disparos arrojados en la calzada? Sí, se ven las balas, digamos, ahí. No sé si se escucharon, ustedes estaban en su casa. ¿Tendrán idea de cómo fue la mecánica del ataque? Es una pregunta abierta. Es para que me cuentes si sabés cómo fue, si fue apetentado para alguien, si alguien... No, espero que no salga esto porque no están autorizados a sacarme al aire, ¿sabes? ¿Están grabando o están en vivo? Si estoy preguntando, no quiero hablar, no sale, no hay ningún inconveniente. Bueno, ahí estábamos viendo entonces. Mientras que trabaja la policía también de acción táctica, que también está aquí en la zona, que son los policías de la montada que estuvo trabajando en una primera instancia, bueno, algunos vecinos decían que se habían escuchado cuatro disparos. Pero acá lo que se pueden ver, cuando empezamos a relevar un poco la zona de lo que es la calle, la cantidad de vainas hervidas, algunas esquirlas, algunas de las otras balas que quedaron esparcidas sobre el pavimento, y claramente, bueno, el trabajo minucioso que está haciendo la Agencia de Investigación Criminal para poder relevar toda la zona, que yo, mirando en una primera instancia, no estaría detectando cámaras en ninguna de las propiedades, pero bueno, después seguramente los propietarios o gente que vive en esta cuadra puede llegar a aportar algún dato relevante. Nosotros, hablando con un vecino que pasó fuera de cámara, nos comentaba de que los disparos habrían sido dirigidos a una propiedad que queda en una casa de pasillo, una puertita, una casa de pasillo, pero no tenemos la precisión de si hay o no personas heridas, por el momento no nos han relevado esa información, sí que la mecánica es como la misma de siempre, ¿no? Pasan, no tenemos precisión de si fue un vehículo de dos ruedas o un rodado mayor, pero efectuaron los disparos y continuaron la marcha. ¿Se trataría de un pasillo donde hay varias viviendas o hay una sola propiedad en el interior, Ceci? Y acá nos llegamos a visualizar, pero entendemos que es una. Es, si yo no tengo mal el dato, que es lo que nos pasó el vecino, que es todo, informe, o sea, es preliminar esta información, es ese que está justamente ahora, Robert, detrás de esa columna, enfocando, que es una pequeña portita, que vemos atrás de esa columna, donde están trabajando ahora también al pie de la puerta la Agencia de Investigación Criminal, esa sería la propiedad a la cual habrían dirigido los disparos estos delincuentes, que fue cerca de las siete y media, ocho de la noche, que se comenzaron a realizar este ataque armado en esta zona, que estamos, repito, Polonia, el 1800, una calle poco transitada, debo decir que no parece como que pasearan muchos vehículos a diario por esta arteria, si bien ahora está cortada la calle por el trabajo policial. ¿Hay antecedentes de algo similar en esa misma propiedad o en propiedades cercanas sobre la cuadra? El vecino con el que hablamos, que fue el único que nos permitió escuchar un testimonio directo de alguien que vive por aquí, nos dice que es la primera vez, pero no te puedo dar a ciertas aciertas si eso es exacto o no. Hay muchos vecinos que cuando nos vieron aproximarnos, bueno, lógicamente no quisieron hablar con nosotros. No sé si... A ver acá... Bueno, esta persona es menor, vamos a ver si acá el caballero... Sí, mientras tanto observamos que sigue trabajando en el lugar. No quiere... Vemos que hay varias marcas, evidentemente unas seis llegamos a contabilizar desde aquí, con lo cual estamos hablando prácticamente de un cargador completo contra esta propiedad. Está claro que evidentemente se trató de un ataque dirigido en principio, Ceci, que no se habría... dirigido hacia otras viviendas, no es que fue contra la cuadra o como ha ocurrido en otras oportunidades que avanzaron disparando, generando quizás un amedrentamiento de todos los vecinos, sino que el ataque se dirigió específicamente hacia una persona a la cual se le quiere enviar claramente un mensaje. Sí, nosotros lo que podemos también observar es que no hay otras propiedades que tengan impactos de balas en los muros o en las paredes, no estaría ninguna de las otras propiedades dañadas y si vos te pones a observar, obviamente no soy una especialista en la materia, pero sí el registro de las marcas en el pavimento están todas ubicadas bien enfrente de esta pequeña puerta que mencionábamos al comienzo. Hay 14 marcas en el piso, pero no quiere decir que sean 14 las vainas servidas porque como vos bien sabés también, a veces se señalan las esquirlas y bueno, los restos de las vainas que quedan esparcidas por el lugar, pero son 14 más o menos las que yo contabilicé de marcas que realizó la Agencia de Investigación Criminal. Y revisando un poco los frentes de cada una de las viviendas, no vemos marcas de disparos, no vemos impactos en otras, pero sí están trabajando en esta pequeña puerta que entendemos que al fondo es donde está la propiedad a quienes claramente fue dirigida la amenaza armada. la amenaza armada. Gracias.